¿Fue el rostro que lanzó un millar de barcos y que hizo arder las torres abiertas de Elyon? Dulce Helena, hazme inmortal con un beso. Marlow en Doctor Fausto Hola, bienvenidos a Crónica Lonares. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección de relatos de héroes... No, ya no estamos en relatos de héroes griegos. Ya estamos en la caída de Troya. Ya avanzamos a nuestro segundo capítulo de la caída de Troya, de las guerras de Troya. Y pues hoy vamos a hablar del juicio de París. Y como les digo, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y pues sin más ni más, comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lonares, el lugar o el lugar donde los muertos son representados en tus oídos. Bienvenido. Una vez que Heratles, Peleo y Telamón hubieran matado al rey Laomedonte y destruido la antigua ciudad de Troya, su hijo menor, llamado Priamo, se convirtió en rey. Convocó a los troyanos de cerca y de los que estaban lejos, que bajo su dirección, erigieron una nueva ciudad, aún más grande y más fuerte, rodeada de imponentes murallas, de puertas y obviamente de torres. Ahí reinó en paz y la tierra próspero. Su reina, Ecuba, le dio muchos varones hermosos, el mayor de los cuales se llamaba Héctor. Pero justo antes del nacimiento de su segundo hijo, llamado París, tuvo un sueño terrible. Soñó que alumbraba al niño. Pero que, en vez de ser un bebé normal, resultaba ser una furia, semejante a las hijas de Hades, a las que el Señor de la Muerte enviaba para que ejecuten su venganza entre los criminales. Una furia de cien manos, cada una de las cuales portaba una antorcha en llamas. En su pesadilla, la furia recorría las calles de Troya entregándola al fuego y derribando las torres recién alzadas. Cuando despertó, Ecuba le contó a Priamo su sueño, y este le hizo venir a todos los augures de Troya para ver si alguno sabía interpretar su significado. Ellos pronosticaron que, si vivía, París traería la ruina de su país y la destrucción de la misma Troya, y aconsejaron que le diera muerte al niño de inmediato. Priamo se entristeció amargamente al escuchar este consejo, aunque en cuanto nació el infante se le entregó a un fiel servidor ordenándolo que lo llevara lejos, a las solitarias laderas del monte Ida para que lo abandonara ahí a merced de las bestias salvajes. El sirviente cumplió esta tarea, dejando al niño cerca de la guarida de una osa. A los cinco días, mientras cazaba en aquel monte, el hombre volvió a visitar aquel lugar, y para su sorpresa encontró al niño París bien sano en el mismísimo cubil de la fiera, retozando entre los osesnos. Vivir debe de ser el destino del niño, pensó el sirviente, cuando hasta las alimañas lo cuidan y lo alimentan. Y cogiendo a París, lo llevó a su propia cabaña. Ahí lo crió como si de su propio hijo se tratara, enseñándole a cazar y a guardar los rebaños en las laderas de la montaña. París creció fuerte y animoso, y desde muy temprana edad fue uno de los muchachos más hermosos que se le pudieran ver, tan bello ciertamente que la ninfa Enone se enamoró de él, y los dos se cazaron y habitaron en una acogedora cueva del monte, Ida. Ahí les nació un hijo al que llamaron Corito. París cuidaba con esmero el granado que tenía a su cargo, y siendo todavía un mozo obligó a oír a una banda de ladrones que intentó robarle. Estaba particularmente orgulloso en cierto semental, un toro magnífico, blanco como la leche y más bello que cualquier otro animal del monte Ida. tenía tal confianza en los méritos de su semental que ofreció coronar con oro cualquier otro que demostrara ser mejor que el suyo. Un día, para hacerle una broma, el inmortal Ares se metamorfoseó en toro e hizo que Hermes lo condujera hasta el Ida para competir con el de París. El nuevo animal era aún más grande y de mejor presencia que el campeón, y sin dudarlo París le entregó la prometida corona. Fue debido a esta escrupulosa ecuanimidad por lo que Zeus, que se negaba a decidir por sí mismo en el asunto de las tres inmortales, envió a Hera, Atenea y Afrodita hasta París para que fuera el pastor quien resolviera en su conflicto sobre quien tenía más derecho a la manzana dorada de la discordia. Y bueno, Hermes, el mensajero de los dioses, las condujo hasta el monte Ida, donde encontraron a París, joven, fuerte y apuesto, con su pezuña de piel de cabra, donde encontraron a París, joven, fuerte y apuesto, con su pellizca de piel de cabra, sentado en una escarpa tocando su flauta, teniendo a su vera el callado del pastor. Al levantar la vista, París vio a un inmortal aproximándose a él, y lo reconoció por las sandalias aladas y la vara de heraldo. De inmediato, se hubiera levantado de un salto para correr a esconderse en el bosque, de no haber sido porque Hermes se dirigió a él con estas palabras. No temas, pastor París, tú eres más grande de lo que aún conoces. Vengo hasta ti por orden de Zeus, que sabe de la honestidad de tus juicios. Vienen conmigo tres diosas inmortales. Tú debes elegir cuál es la más hermosa de las tres, pues tal es la voluntad del padre de los dioses. Mi señor Hermes, respondió entonces París, no soy más que un pobre inmortal. ¿Cómo yo voy a discernir entre la belleza divina de las inmortales? Y si debo juzgar, ¿cómo escaparé luego de la venganza de las que no sean elegidas? Ellas aceptarán tu decisión, respondió Hermes. Y es la decisión de un mortal lo que Zeus solicita. Sobre lo que resultará de ellos, solo Zeus lo sabe, pues todo eso sucede por voluntad suya. Entonces, las tres inmortales se aproximaron, y París se quedó mudo de asombro, deslumbrado por su radiante hermosura. Fuera, quien primero se acercó a él, callarda e imponente, reina de reinas, luciendo una refulgente diadema sobre la límpida frente y con la majestad iluminando sus grandes ojos. Elígeme, le conminó seductora con voz profunda, y te haré señor de toda Asia. Serás más poderoso que el más poderoso de los reyes, y si lo deseas, también Grecia será tuya. París lo observó estuperfacto, pues su belleza era la belleza del mando, del dominio y el señorío. Ante la pujanza de esa reina inmortal, sintió cómo cuajaban en su ánimo todos los sueños y ansias de grandeza. Tragó saliva y cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, era Atenea la que se paraba frente a él con su imponente serenidad. En sus ojos azules brillaba la sabiduría y la reflexión, y sobre su cabeza centellaba el casco, como señal de las hazañas cumplidas y no meramente imaginadas. Te daré el conocimiento, le dijo la diosa. Serás el más sabio de todos los hombres, y los reyes de la tierra vendrán a ti a pedirte consejo. Con esta sabiduría conquistarás pueblos y vencerás en las batallas, y tu voluntad será ley, si ese es tu deseo. Entonces, París olvidó sus quimeras de gobierno y supremacía, y en su lugar, vio conocimiento y maestría en todas las artes y en todos los saberes, imágenes que tomaron la forma de la angustia inmortal de ojos penetrantes cuya tibia mano descansó en su hombro por un instante. París, inclinó la cabeza y cuando la volvió a levantar, fue para descubrir a Afrodita, más hermosa que el sueño de la belleza, de pie frente a él. Sus vestidos habían sido tejidos por las gracias y teñidos con las flores de la primavera, con azafrán y jacintos, con florido violeta y la radiante delicadeza de las rosas, tan dulce y deliciosa, y con los celestiales capullos del lirio y el narciso. Su rostro y su figura superaban en belleza las ensoñaciones de la fantasía, y su voz era un murmullo arrebatador, tierno y vibrante a la vez. —¡Tómame! —susurró—, y olvida la dureza de la guerra y los ciudadanos del Estado. Toma mi belleza y desdeña el cetro y la antorcha de la sabiduría. Nada de las batallas ni de saberes. ¿Tiene que ver a Afrodita con la pluma o con la espada? —El lugar del conocimiento, el lugar de la grandeza, haré que sea tuya la mujer más hermosa que hay sobre la faz de la tierra. Helena de Esparta es un hombre y será llamada el deseo del mundo y la encarnación misma de la belleza. Sin dudarlo, París le entregó la manzana dorada a Afrodita, que lanzó una gozosa carcajada de triunfo. —¡Ahora, París! —le dijo—, me tendrás siempre a tu lado. Yo te llevaré hasta la adorada Helena. Mas Hera y Atenea se alejaron con los ojos llenos de indignación y de rabia, y desde ese momento se encendió su odio implacable hacia Troya y hacia todos los troyanos. París se quedó dormido sobre las floridas laredas del monte Ida, y al despertar era incapaz de discernir si el juicio había sido real o si todo había sido un sueño, pero sentía que ya no podía ser dichoso junto a Enone, ni pastor en los bosques y barrancas de aquel monte, pues, despierto o dormido, se le presentaba la figura sublime de Afrodita y escuchaba su voz, y a veces la figura de la voz se transformaba o tomaba la forma y el tono de una mujer mortal más hermosa que cualquier sueño que le estaba destinada como esposa. Aguardaba impacientemente a ver qué hacía Afrodita para cumplir su promesa, y tuvo que esperar mucho para que empezaran a suceder cosas. El rey Priamo, convencido de la muerte del hijo París, celebraba juegos funerales en su honor todos los años. En esa ocasión envió a sus sirvientes al monte Ida para buscar un toro que fuera el trofeo principal de los torneos. Eligieron el magnífico semental blanco que era el orgullo de París, y lo bajaron a la ciudad, a pesar de los esfuerzos del pastor para disuadirlos de su empeño. De esta forma, casi tanto por indignación como por curiosidad, París entró en Troya, y se encontró con una gran multitud reunida para asistir a la carrera de carros. Tras ella, Priamo declaró que los combates del pugilismo estarían abiertos a todo aquel que quisiera participar, y París de inmediato se presentó como contendiente. Peleó con tanta destreza que ganó la corona de Laurel, y también triunfó en la carrera a pie. Los otros hijos de Priamo estaban tan furiosos al verse derrotados por un simple pastor, que ellos mismos le desafiaron. Mas París volvió a ser el más veloz, y tras haber ganado tres carreras, fue declarado vencedor del torneo y ganador del toro que se entregaba como trofeo. Héctor y su hermano, Deofobo, estaban tan coléricos que desenvainaron sus espadas dispuestos a matar al extraño. Mas el viejo sirviente se lanzó a los pies de Priamo llorando. Mi rey y señor, este es París, vuestro hijo, el niño que vos me ordenaste abandonar en las faldas del monte Ida. Entonces, París fue recibido entre sollozos por el rey y la reina, y por sus hermanos también, y pronto fue reconocido como príncipe de Troya. Su hermana Casandra, que podía predecir el futuro, empezó a proferir gritos diciendo que, si permitían vivir a París, Troya estaba condenada. Sin embargo, Priamo se limitó a sonreír y a responder con regocijo. Más prefiero que caiga Troya que volver a perder a este magnífico hijo mío. Casandra sufría así una vez más su destino, decir la verdad y no ser teñida en cuenta. En efecto, había ofendido a Apolo que, al no poder arrebatar el don de la profecía que él mismo le había otorgado, eligió como venganza hacer inútil ese don. Transcurrido un tiempo, Afrodita indicó a París que construyera barcos y que navegara hasta Grecia, enviando con él a su propio hijo Eneas, pues Zeus se había indispuesto con Afrodita cuando ella se jactó de que, había hecho que todos los inmortales se enamoraran de los mortales, con excepción de las tres vírgenes celestiales, Estia, Atenea y Artemisa. Como castigo, él mismo obligó a Afrodita a casarse con un humano. Ella eligió a Anquises, príncipe de Troya, nieto del rey Ilio y pariente de Priamo, que en aquella época era pastor en el monte Ida. Ahí nació Eneas y Afrodita advirtió a Anquises de que sería castigado si alguna vez alardeaba de tener a una inmortal como esposa. Mas Anquises se ufanó de ella un día en el que el vino enardecía su ánimo y en ese instante fue derribado por una centella. A pesar de su crimen, Afrodita le perdonó la vida, tanto por el bien de Eneas como por sus propias virtudes, mas Anquises se quedó cojo para el resto de sus días. Cuando las naves estuvieron construidas, París hendió con ellas las olas llenas de gozo, a pesar de que Cassandra hubiera profetizado los males que habían de venir, y Eneas se quedó sola, llorando abandonada, en una cueva en la montaña. La próxima semana vamos a hablar de Elena de Esparta, para más o menos empezar a darle trama a toda esta historia. Les mando un abrazo, espero que se suscriban, que nos den like, que nos dejen sus comentarios, sobre todo sus comentarios, sus anotaciones en relación a lo que estamos haciendo aquí, sus recomendaciones, muy importantes, sus recomendaciones de los temas de los cuales les gustaría que estuviéramos hablando, y pues nada, suscríbanse, denos like, compartan, comenten, y pónganle campanita para que les avisen cada vez que sale un nuevo video, o un nuevo audio, ya sea que nos escuchen en Spotify, o en YouTube, o en las diferentes plataformas de podcast y audio, y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y nos escuchamos la próxima.